Bueno, desde Aporrea, buenas tardes. Estamos en la Plaza Bolívar, martes 20 de enero del 2015. Tenemos una denuncia de trabajadores, que ustedes me dicen que son operadores de descarga, operadores de descarga. En otro término serían los caleteros, ellos son los que bajan todas las gandolas de la materia prima de maíz en la planta de turmeros. ¿Cómo es el nombre tuyo? Mi nombre es Gustavo García. Gustavo García, yo soy Juan García, yo soy cofundador de Aporrea. Vamos a la orden. Entonces tienes ahorita aquí los micrófonos, la pantalla. Bueno, mira, el 16 de diciembre a nosotros se nos despidió la empresa Remavenca en Turmeros, específicamente a Alimento Polar, debido a una denuncia que nosotros realizamos a unos funcionarios del Ministerio del Trabajo de aquí a Caracas, se fueron a hacer una inspección en esa planta. ¿Quién pidió la inspección? El sindicato de la empresa. Debido a una denuncia que se formalizó aquí en una rueda de prensa, al presidente Maduro, se lo notificó a un sindicato, un miembro del sindicato de la empresa Polar, que ahí se estaba, ¿cómo se dice? Se estaba acaparando la avena PAN y todo aquello. El presidente mandó una comisión y ahí a raíz de la inspección se hizo la inspección en la planta. Gustavo, dinos ahí exactamente, ustedes son trabajadores que trabajan para una empresa que le trabaja a la Polar. ¿Cómo se llama la empresa? Se llama Capro Lino. Ella, en Polar, ella presta el servicio de carga de maíz, que éramos nosotros. Entonces ella, el Polar, prescindió de su servicio a raíz de la denuncia de nosotros y nos echaba para la calle. Entonces ellos quieren... ¿Pero ustedes están convencidos que quien los vota a ustedes no es Capro Lino, sino por órdenes de la empresa Polar? Claro, a raíz de la denuncia que ya se comentó. ¿Qué ustedes dicen? ¿Y que originó la inspección? Ahí, originó todo este desenlace. Entonces ellos nos quieren mandar para otro sitio, hacer labores que nosotros no hacemos, que es limpieza y todo aquello. Mejorándonos el sueldo, por lo menos nosotros ganamos semanal, ganamos quincenal, como ya lo dije, descargamos la gandola, descargamos entre 50 a 60 gandolas por turno, diario. ¿Cada gandola cuánto carga? Entre 30 a 60 toneladas. Entonces, lo que sí que acontece es que después de esa denuncia que nosotros hicimos, porque nosotros no teníamos equipo de protección personal, vale saber que guantes, mascarillas, lentes, línea de vida, todo aquello, hicimos esa denuncia ante el Instacel de Caracas. Después de eso, la empresa tomó represión contra nosotros, amedrentándonos, diciendo que ya van a ver lo que le daban para la CTA y todo aquello. Y el 10, 16 de diciembre fuimos despedidos sin notificación alguna, aglutariamente, violando todos los derechos de nosotros y todo el debido proceso. Entonces nosotros pedimos al presidente Maduro que tome acá, tenga el asunto, porque ya tenemos más 31 mes en la calle, somos 31 padres de familia, que necesitamos una respuesta pronta del Ministerio del Trabajo, de la Inspectoría de allá de Maracay y de aquí también del Ministerio del Trabajo aquí en Caracas. ¿Cuántos años, cuánto tiempo tenemos que ir trabajando en tres años? Tres, tres a tres años y medio. Está como lo que estipula la ley para el tema de la tercerización. Nosotros lo que queremos es eso, que se nos pronuncie que somos tercerizados, porque si nosotros no hacemos el trabajo, ahí no se produce harina pan y no se produce nada. ¿Entiendes? Ahora, con ustedes los arreglan en diciembre y les pagan sencillo, doble, ¿cómo fue la cosa? No, 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 ni siquiera lo arreglaron ni nada. Fuimos despedidos a la calle como si fuéramos unos perros. ¿No lo liquidaron? No, nada. ¿Para el tiempo de servicio? No lo liquidaron. ¿Nada de prestaciones? ¿El sindicato cuál es? ¿Cómo se llama el sindicato? El sindicato de Colán, que se llama Suta, PC. ¿Y qué hizo el sindicato? El sindicato en todo momento ha estado a pie y lucha con nosotros, siempre con nosotros, la mano con nosotros nos está apoyando Patio Muerto. ¿Y en qué situación está la denuncia de ustedes? ¿Ustedes fueron a la inspectoría de trabajo? Sí, fuimos a la inspectoría, la inspectoría hizo... ¿Ustedes se ampararon? Nos amparamos, hicieron la inspección para ver si somos tercerizados o no. Y esa es la respuesta que nosotros queremos, porque ya... El sindicato le dice que ustedes tienen la movilidad laboral, porque ustedes ganan menos ¿Por encima del salario mínimo o por encima del salario mínimo? No, por encima del salario mínimo. Para que, o sea, para que el gobierno vea si somos tercerizados o no somos tercerizados. Cosa que sí somos, porque trabajamos con el producto de materia directa, materia prima directa que es el maíz. Repite de nuevo, ¿cuál es el sitio de trabajo de ustedes? En Alimento Polar, en Remavenca, en Turmero, en la Inclusidad. ¿En qué inspectoría metieron ustedes? ¿En qué parte se ampararon? En la inspectoría del trabajo de Maracay, en el estado de Aragua. Ok, le puedes repetir al Ministerio del Trabajo que el expediente de ustedes está depositado en esa inspectoría. Sí, le vuelvo y le repito, el expediente de nosotros está allá. ¿En cuál inspectoría? En la inspectoría de Maracay. Está el informe sobre si somos o no somos tercerizados. ¿Cuántos son los trabajadores afectados? ¿Cuántos? 31 padres de familia que estamos ahorita desempleados. ¿Puede repetir nuevamente por qué el patrón, en este caso la Polar, Lorenzo Mendoza, lo mandó a votar? Debido a una denuncia que se realizó allá sobre... ¿Quién hizo la denuncia? Los mismos trabajadores. ¿Cuál es la denuncia específica? Que no teníamos equipo de protección personal, como guantes, mascarillas, lentes, líneas de vida, todo aquello. Ok, mira, una última pregunta. ¿Tú crees que se justifica que no exista harina pan en los anaqueles, en los distintos mercados que existen a nivel nacional? No se justifica. ¿Por qué no? Porque ahí sacamos demasiada harina pan. Todos los días se produce harina pan a 60 carros diarios, a 60 toneladas. ¿Cuántos han sacado la cuenta? No, sí. Estamos hablando de casi 30 mil toneladas diarias, o sea que ustedes descargan para el procesamiento de esa harina, para que se haga la harina pan y el aceite. Ahí hay la cantidad de maíz que se procesa ahí, para que en el país no hubiera falta de harina. Y todos los días hubo una descarga continua. Es más, este año que pasó, no hubo, como se dice, paja en el sentido de que todo el tiempo hubo maíz nacional y maíz importado. Lo que pasa es otro problema, que hacia dónde va la harina, eso no se deja. El presidente del sindicato fue el que hizo la denuncia, ese mismo sindicato, o el secretario venerado del presidente, fue el que hizo la denuncia contra también el patrón de la Polaco, que estaba acusando a acamparamiento. Ellos convocaron una inspección de la inspectoría... ¿Cómo se llama el secretario venerado? ¿Cómo se llama? Henry Escaño. Henry Escaño. Por medio de ellos, la inspectoría de aquí, de Caracas, fueron a hacer la inspección y en medio de eso, ellos llegaron hacia... Nosotros en un sitio de trabajo, nos hicieron una inspección a nosotros, vieron el... ¿Qué fue el trabajo? Como trabajamos trabajando, nosotros hicimos la denuncia de los equipos que nos faltaban, y de ahí se tomó la... Ellos se agarraron de eso, para sacarnos... Le firmamos un acta ahí... De la empresa. O sea que es una retaliación de la empresa. Claro, una pregunta que te voy a hacer. Ese trabajo que ustedes realizan, ¿de qué horario, qué horario es? ¿Cuántos turnos son? Son de 12 por 12. Ustedes trabajan tres turnos del 12 por 12. O sea que ustedes están descargando, o sea, están descargando camiones las 24 horas del día. Exactamente. O sea, permanentemente y permanentemente le arriman todo ese maíz allá a la... Es una denuncia grave, compañero. ¿Algo más que deseen añadir? No, bueno. Hacemos llamados pues... Al presidente Maduro, o a los entes gubernamentales que nos ayuden, porque nosotros somos padres de familia. Ya tenemos un mes esto. Sí. Y pagándonos de Maracay para acá para buscar soluciones. Y queremos eso con una pronta respuesta. Nuestra cosa. Porque no nada más nosotros, son nuestros hijos. La familia. Ya no descargan 50, 60, ellos descargan 20, 30. Y le piden 50 carros diarios. Ellos hacen 20 o 30. Y así ya la producción baja. Como eso a lo mejor es como una excusa para yo tenerla ahí debido a que no hay harina pan. Entonces para decir que los trabajadores no quieren hacer trabajo y todo aquello. Si alguien del Gobierno Nacional ve esta denuncia y quiere contactarlo, ¿dónde lo pueden llamar? El número mío, este 0412 872 7086. Repite tu nombre. Gustavo García. Ok. Un placer Gustavo. Muchas gracias compañero. Seamos a la orden de la porrea. Esperamos que nos ayude.